Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Prepara tu corazón para irnos con nuestro Padre Ya no lloraré, ya no sufriré Cuando yo me vaya con mi Señor Al cielo llegaré, vida nueva yo tendré Con mi Jesucristo yo me gozaré Ya no lloraré, ya no sufriré Cuando yo me vaya con mi Señor Al cielo llegaré, vida nueva yo tendré Con mi Jesucristo yo me gozaré Bienaventurados los que lavan sus ropas Para tener derecho al árbol de la vida Para entrar por las puertas a la ciudad Por lo tanto alentados unos a otros con estas palabras Aunque vengan mil problemas a mi vida Ya no lloraré, ya no lloraré Yo jamás te dejaré mi Dios Cuando yo me vaya con mi Señor Al cielo llegaré, vida nueva yo tendré Con mi Jesucristo yo me gozaré Ya no lloraré Ya no lloraré, ya no sufriré Ya no lloraré, ya no sufriré Cuando yo me vaya con mi Señor Al cielo llegaré, vida nueva yo tendré Con mi Jesucristo yo me gozaré Con mi Jesucristo yo me gozaré Con mi Jesucristo yo me gozaré Todos mis dolores, todo se acabará Cuando yo me vaya con mi Señor Al cielo llegaré, vida nueva yo tendré Con mi Jesucristo yo me gozaré Yo me gozaré He aquí, yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar A cada uno según sea su obra Sigamos adelante hermanos sin desmayar Aleluya Ya no lloraré Ya no lloraré, ya no sufriré Cuando yo me vaya con mi Señor Al cielo llegaré, vida nueva yo tendré Con mi Jesucristo yo me gozaré Con mi Jesucristo yo me gozaré Yo me gozaré Todo terminará aquí en la tierra Un día Un día nos iremos a los cielos Ya no habrá Ya no habrá más sufrimiento Ya no habrá más dolor Con nuestro Padre Con nuestro Padre nos gozaré Yo me gozaré Todos mis dolores Todo se acabará Cuando yo me vaya con mi Señor Al cielo llegaré Al cielo llegaré Vida nueva yo tendré Con mi Jesucristo yo me gozaré Confía en el Señor Con todo tu corazón No dependas de tu propio entendimiento Busca su voluntad Busca su voluntad En todo lo que hagas Y Él mostrará Cual es tu camino Santo Santo